Este es un famoso campo de batalla, un lugar donde fluyen dos grandes ríos. Los cocodrilos de mayor tamaño cazan aquí. Pero para sobrevivir deben superar una temporada de hambruna, antes del festín. Este ciclo de auge y caída de presas mantiene a los cocodrilos en estado nervioso. Las condiciones traicioneras de los ríos ponen a los depredadores aún más a prueba. Las trincheras se reubican, los niveles fluctúan. Los cocodrilos que se adaptan al carácter salvaje de los ríos se convierten en superdepredadores. Asesinos creativos de África. Trincheras. Las cifras son asombrosas. Más de un millón de ñúes y miles de cebras se desplazan en una interminable búsqueda de comida y agua. Dejando sus recorridos indeleblemente grabados en el paisaje. Su viaje épico tiene lugar en África oriental. Un bucle migratorio de unos 950 kilómetros a través de Kenia y Tanzania. Dos poderosos ríos cortan su ruta y las manadas deben cruzarlos. Los cocodrilos tienen un mes para aprovechar esta oportunidad de sustento. Luego la migración prosigue y no volverá al río hasta un año después. Cada río tiene una personalidad bien definida. El grumeti es estrecho, con un curso lento e irregular. Es bastante camaleónico y cambia según las estaciones, comprometedoras sorpresas a la vuelta de cada meandro. Aquí es difícil cazar. Los cocodrilos de este vecindario deben ser muy trabajadores y flexibles para dominar las distintas estrategias de caza requeridas en cada tramo. Las cosas cambian en el Mara. Aquí es donde viven los privilegiados. El Mara, un río profundo, de curso rápido y empinadas márgenes, es consistente a lo largo de toda su trayectoria. No importa donde los ñúes decidan cruzar, las condiciones son las mismas. Los cocodrilos del Mara deben ser especialistas de aguas profundas. Pero no ocurre nada en las trincheras, sin las manadas. Y están a punto de llegar. Y todos los cocodrilos lo saben. Aquí, en el río Grumeti, una pandilla de cocodrilos pasa el rato en la playa. Tomar el sol aporta grandes beneficios para la salud. Es bueno para la sangre. Los cocodrilos no son en realidad de sangre fría. Su sangre fluctúa entre los 30 y los 33 grados. Pero tienen que recurrir al medio ambiente para mantener la temperatura constante. Disfrutar del sol y nadar son rutinas matinales esenciales. Su tranquilidad matinal está a punto de acabarse. Este es el cocodrilo dominante del grupo. CD, para abreviar. Es de mayor tamaño, más cruel y más rápido que todos los demás. Si CD quiere intimidad, es mejor obedecerle cuanto antes o sufrir un doloroso recordatorio de su estatus. La jerarquía entre cocodrilos no es complicada. Cuanto más grande, mejor. En este tramo del río, nadie lucha en la categoría de peso de CD. CD, sin embargo, CD gasta mucho tiempo y energía defendiendo su posición. Es una estrategia preventiva. Quitarse a los otros de en medio por adelantado y reducir la competencia para comer. La agresividad es el único lenguaje que los rivales entienden. Una vida de brutalidad ha dejado su marca en CD. Tiene una herida abierta en el hocico que se recrudece tras una reyerta. Pero a CD no parece afectarle el tajo, como si fuese una muestra de su poder. Solo descansa cuando este rival levanta la cabeza en el máximo gesto de su misión. Una jerarquía clara es importante a la hora de comer, puesto que los buenos tiempos duran poco. Resulta imposible predecir la fecha exacta de la llegada. La migración muestra cambios dramáticos de un año a otro. Solo su motivación para proseguir la marcha permanece igual. Hierba. Y las manadas la necesitan en grandes cantidades. Entre todos, los ñues ingieren alrededor de 7.000 toneladas de hierba al día. Prefieren la hierba de tallo corto que prevalece en el sur. Pero cuando esta muere en la temporada seca, y las lluvias se trasladan persistentemente hacia el norte, los ñues siguen a las lluvias en busca de los nuevos frotes verdes. El sustento es una de las dos necesidades básicas que empujan a las manadas a seguir adelante. Pero la otra es la que las enfrentará a su mayor peligro. Un coro de miles de voces perfora el silencio. Los ñues han llegado al grumeti. Llevan 10 horas de viaje ininterrumpido. Solo tienen una cosa en mente. El agua. Ansían su dulzura vivificante. Pero aún así vacilan. Su comportamiento se repite a lo largo del grumeti. Una carrera loca hasta la orilla. Y una vez allí, se frenan. Un instinto comunal les avisa del peligro. Su objetivo final es cruzar el río y alcanzar los ricos pastizales en la otra margen. Pero si no beben, podrían no sobrevivir al resto de su viaje. Un lugar de repostaje es idóneo para una emboscada. El agua de más de metro y medio de profundidad ocultará fácilmente al cocodrilo de solo 80 centímetros de alto. El cocodrilo puede lanzarse directamente fuera del agua en menos de medio segundo. Pero los ñues son lo bastante rápidos y flexibles para apartarse a tiempo. El cocodrilo debe permanecer sumergido y situarse a 3 centímetros del ñu antes de atacar. El elemento sorpresa es la técnica maestra de los cocodrilos. No se trata de una presa fácil. Un ñu adulto puede pesar tanto como un cocodrilo adulto. Y sus cuernos puntiagudos y sus cascos están hechos para incligir daño. Los nues tienen reflejos rápidos como rayos, aun cuando no haya cocodrilos a la vista. La pandilla de cocodrilos estudia a su presa. Una hembra adolescente hace su jugada. Pero es demasiado entusiasta. Se tardan años en perfeccionar una emboscada. A los cocodrilos más jóvenes les falta experiencia y paciencia. Más cocodrilos jóvenes lo intentan. Pero no son suficientemente sigilosos para estos ñues. Cada caza durante el repostaje es un desastre. Los ataques están mal calculados. Incluso cuando la presa parece ponérselo fácil. Río abajo, Cede, el cocodrilo dominante, ya está en posición. Cede trabaja solo y no permite que sea de otro modo. La pandilla podría aprender de este viejo profesional. Primer paso, estudiar a la presa. La experiencia le ha enseñado a mirar antes de saltar. Segundo paso, sumergirse y esperar. Pero la manada se dispersa antes de que se pueda ocultar. Se ve obligado a cambiar de lugar. No va muy lejos. Hay una poza a su derecha. Y consigue una indicación improvisada de su profundidad. Una última comprobación antes de zambullirse. Y ahora, la larga espera. Por suerte, Cede puede permanecer hasta una hora bajo el agua, si es necesario. El verdadero reto es la paciencia. Cuanto más pueda esperar, más descuidada se volverá la presa. Estas tres cebras no tienen ni idea de que el mayor de los cocodrilos se encuentra en el río bajo ellas. Un ataque perfecto. Las mandíbulas se cierran como el resorte de una trampa. Más potente que la mordedura de un tiburón. Cede arrastra fácilmente al macho adulto de 300 kilos. Pero la poza no tiene suficiente profundidad. No puede sencillamente tirar de él y ahogarlo. La cebra puede apoyarse en el fondo y usarlo como palanca salvavidas. Y entonces, ataca la zona más vulnerable de Cede. Sus ojos. El agua poco profunda del lugar da impulso a la cebra. Y Cede se ve obligado a ceder. Hasta el supercocodrilo sabe reconocer un fracaso. A 70 kilómetros más al norte, en el río Mara, comienza una batalla de distinta dimensión dramática. Un río hondo con empinadas márgenes lo cambia todo. Alcanzar el agua exige un acto de fe. No puedes cambiar de idea medio camino. Esto es un salto al abismo. Los ñoes están completamente a merced del elemento líquido. Las aguas profundas son la zona de matanza definitiva para el cocodrilo. En la superficie o sumergido, es el amo de esta trampa acuática, de 50 metros de ancho y 6 metros de hondo. Los reflejos y la velocidad de los ñoes se ven frenados por el agua. A 10 kilómetros por hora, son presas fáciles. Un cocodrilo puede nadar a 28 kilómetros por hora, así que puede atacar el objetivo que le apetezca. No hay reto. Apuntar, ahogar y devorar. El caos es una llamada a la acción para los cocodrilos. Una flotilla de gigantes responde. Para los ñoes, no hay vuelta atrás. En las aguas profundas, luchan por respirar. Existe un auténtico riesgo de ahogamiento y el pánico es contagioso. Cuando no están luchando con el agua, luchan con el terreno. Tobillos rotos y cuellos partidos aumentan el recuento de víctimas cada temporada. Su única defensa es que, cuantos más, menor el riesgo. Lo que significa que alguien morirá. El cuerpo de los cocodrilos es plano por los costados, hechos a medida para cortar el agua. Sus colas son una masa de puro músculo, para darles impulso. Y para rematar el diseño, tienen unas mandíbulas aplastantes con la mordedura más potente del reino animal. Esto no es un almuerzo cualquiera. Es un banquete. Expuestos en medio del río, la vida es una lotería letal. Cuando sale tu número, no hay defensa posible. Los cocodrilos del Mara juegan con una enorme ventaja de peso. En cuanto mantienen una cabeza bajo el agua, el río hace el resto. A los cocodrilos les ha tocado la lotería con esta localización. Matar aquí resulta fácil. Los miembros de la manada no pueden detenerse para ayudar a las víctimas. Los supervivientes se dirigen hacia la seguridad de la margen opuesta. Pero ni aquí están a salvo. Los cocodrilos esperan y tienden emboscadas a cualquier rezagado agotado por su épica travesía alado. Una vez la presa es ahogada, devorarla es un trabajo de equipo. Es el único modo de controlar un cadáver en aguas profundas. Mientras algunos cocodrilos agarran a esta cebra para mantenerla sujeta, otros le practican el tristemente célebre giro de la muerte, girándola in situ hasta despedazarla. La colaboración asegura que todo el mundo tenga su parte. También es más fácil luchar contra la fuerte corriente estando en grupo. Hay más mandíbulas para impedir que se lleve el cadáver. Una comida no dura mucho tiempo. La cebra adulta es obliterada en menos de 40 minutos. Aquí nadie pasa hambre, porque llegarán más de donde ha venido ella. Los cocodrilos, atiborrados de comida, aprovechan el calor del sol para acelerar la digestión. De hecho, hay tanta comida en el mara, que la mayoría de los cocodrilos se hartan a más no poder hasta verse obligados a tumbarse en la playa para digerir. Tienen que esperar a que los alimentos sean absorbidos o pasen por su cuerpo antes de ir en busca de su segunda ración. De vuelta al grumeti, Cede no goza de la misma suerte. Sabe que los ñúes pronto proseguirán su camino. Es mucho más fácil para las manadas abrirse paso en el grumeti. Los bajíos y canales estrechos aventajan a la presa. Tras su reciente fracaso, Cede está listo y a la espera. Solo es necesario que un alma valiente se aventure para que la multitud le siga. Mil energías convergen para un único propósito. Cruzar el río. La mentalidad de una manada exige dosis equivalentes de valor y de locura. Esta resolución está impresa en el ADN de los ñúes. Es un rasgo evolutivo de supervivencia. Los individuos se ven embargados por el impulso del cruce sin tiempo para pensar en los riesgos. Y pegados los unos a los otros, forman un único organismo gigantesco que ofrece protección de los ataques. Y aquí es a donde se dirige Cede. Si quiere comer, tendrá que averiguar cómo romper este tren en movimiento. Las aguas poco profundas son un lugar de caza difícil y peligroso, hasta para un cocodrilo con experiencia. El río aquí solo mide 9 metros de ancho, así que no tendrá mucho tiempo. El agua solo tiene 80 centímetros de profundidad, de modo que Cede, que también mide 80 centímetros, no puede sumergirse cómodamente. Los ñúes cruzan corriendo a 50 kilómetros por hora en un grupo compacto, de modo que resulta imposible aislar a un único objetivo. Su plan consiste en nadar directamente al centro de la manada y agarrar a uno de ellos. Los ñúes cruzan a todo correr para limitar su tiempo de exposición. Si Cede se acerca demasiado, aterrizarán sobre él. La manada es grande, miles de almuerzos con cascos. Cede está decidido a conseguir al menos uno. Intenta leer la situación, pero salpican demasiado para que vea nada. Y cuando levanta la cabeza por encima del oleaje, se delata. Los ñúes lo esquivan. La situación no mejora bajo el agua. Un ternero debería de ser fácil de cazar. Pero Cede está casi ciego en la oscuridad del agua. Ha perdido su oportunidad. Cuando la manada cierra filas, él corre auténtico peligro. Lleva una armadura espesa, pero una estampida podría dejarle inconsciente. Su intento es poco entusiasta. Pasan sobre él pisoteándolo. Es demasiado peligroso. Vuelve al primer paso. Observar y esperar. Es el momento de recurrir a su mejor recurso, su cerebro. Y buscar una solución. Sus ataques directos en ángulo recto hacia el curso del tráfico no funcionan. El impulso de la manada es demasiado poderoso. Y no dan señales de aminorar la marcha. Su plan, si no puedes vencerles, únete a ellos. Cede decide moverse en sincronía con la manada. Si sigue su ritmo, estará mejor situado para atacar. A pesar del peligro, Cede aguanta. Ha esperado un año para este almuerzo. Como todos los cocodrilos, intentará cazar y alimentarse cuando las manadas crucen su territorio. Se atracará mientras dure la bonanza. A pesar de los gritos de socorro, la manada se mantiene centrada. Una vida es sacrificada por el éxito del grupo. En el grumeti, los cruces son rápidos. Si dudas, pierdes. Sin previo aviso, todo ha terminado. Cede ha respondido justo a tiempo. Tiene su presa. Ahora tiene que conservarla. Las buenas noticias vuelan en las trincheras. Los pandilleros tampoco han conseguido una comida decente todavía. La sangre en el agua los atrae como las llamas a las polillas. Todos quieren sacar tajada. La carne es un agradable cambio del pescado. Cede no tiene intención alguna de compartir. Un cocodrilo de su tamaño necesita 10 terneros para llenar su estómago. Pero comer a solas es difícil para los cocodrilos. Tienen que tragarse la presa entera. Sus mandíbulas no se mueven de lado a lado, así que no pueden masticar y desmenuzar la carne en pedazos más pequeños. Cede tiene un dilema. No puede luchar contra los pandilleros con la boca llena y el incómodo pedazo de carne no quiere bajar por su garganta. Si quiere comer, tendrá que compartir. Otras mandíbulas quedan fijadas para agarrar y retorcer como alicates. Girar en torno a un eje fijo es una forma eficiente de dividir el botín. Cede agarra lo máximo que puede mientras su enorme mole proporciona un peso sólido contra el que tirar. Al colaborar, Cede por fin consigue un bocado. Pero los otros también. Y eso no es justo. Tanto esfuerzo para un miserable bocado. Robar tiene su precio. Quiere que se larguen. Como de costumbre, los ñúes ponen las cosas en marcha. Llega la siguiente gran manada a beber. Es una cacería durante el repostaje. Cede se apunta. Cede se apunta. Debe acercarse sin ser detectado. Pero esta vez, tiene un nuevo plan de juego. Se sumergirá antes del ataque. Los cocodrilos no ven muy bien bajo el agua. Así que Cede se guiará por el oído y el tacto. De momento, su sigilosa técnica funciona. Estos ñúes son mucho menos asustadizos que el grupo anterior. Su ataque llega por sorpresa. Una emboscada perfecta. Los pandilleros reaccionan de inmediato. Las salpicaduras son tan claras como una campana de refectorio. Hay suficiente profundidad aquí para ahogar a la hembra adulta. Cede ha elegido un buen lugar. En menos de dos minutos, todo ha acabado. Los pandilleros se aproximan. Cede intenta arrastrar su cadáver a contracorriente. Pero los pandilleros lo tienen rodeado. Cede hará correr sangre si es necesario. Como cocodrilo dominante, no está dispuesto a entregar su trofeo sin pelea. El macho rival recibirá una lección. Es una demostración de dominio. Pero Cede subestima a los pandilleros. El cocodrilo grande solo es un señuelo. Pero Cede no tiene tiempo para deprimirse. Su hocico rápidamente capta una nueva oportunidad. Unas hendiduras especiales en el hocico registran los menores cambios de presión. La percusión de unos cascos vibra a través del agua. Un paso sobre rocas. Cruzar por la roca representa el desafío más grande para el cocodrilo. Cede se halla totalmente expuesto en 30 centímetros de agua. Pero los ñúes pisan con cuidado las rocas y esta es su oportunidad. Su modus operandi es acercarse reptando a plena vista. Provocar el pánico y aprovecharse de cualquier ñú que caiga. Usará la zona arriesgada para él en contra de su presa. Pero primero tiene que llegar hasta allí. Lo que significa trepar por encima de puntiagudas rocas sobresalientes. Los ñúes cruzan en oleadas y este último grupo no durará eternamente. Si puede llegar hasta la manada y provocar el pánico tiene una posibilidad. Pero la manada le detecta. Cambian de ruta corriente abajo. Una mala decisión. Ahora están atrapados, arrinconados contra un muro de rocas y de madera flotante sin otra salida que chocando los unos contra los otros. Es exactamente lo que CDS propone. sabe observar y esperar. Sabe observar y esperar. Con este primer ataque no trata de cazar sino de sembrar el caos. 500 kilos de cocodrilo masivos se empotran contra la manada. Los ñúes vuelan por encima de la roca sin preocuparse de su aterrizaje. Es el pánico que él quería sembrar. Los ñúes cometen errores estúpidos cuando se asustan. El caos facilita la matanza. El ternero corre directamente a las fauces de CD. Las cierra sobre su hocico para que resulte fácil ahogarlo en el agua poco profunda. Esta es una comida que puede controlar él solo. O eso espera. A diferencia de los mamíferos los reptiles no están diseñados para las pruebas de resistencia. Hasta los más cortos arranques repentinos de actividad aumentan los niveles de ácido lácteo que deben expulsar de su sistema. El ataque de CD y el descuartizamiento absorben toda su energía. Su cuerpo tardará al menos dos horas en deshacerse de las toxinas y recuperarse. Puede que CD sea el cocodrilo alfa pero ahora mismo es tan vulnerable como una cría. No puede moverse literalmente. La buena noticia es que hay pocos animales que representen una amenaza. La mala noticia es que hay uno de ellos aquí. Los hipopótamos también viven en estas trincheras y son ferozmente territoriales. Un hipopótamo provocado puede matar a un cocodrilo con facilidad. CD sigue sin poder moverse. Por fortuna este dueño de poza parece dispuesto a compartirla. Una buena noticia para CD. En cuanto el cauce se seque necesitará un lugar donde haya agua permanente. Tal vez no se conviertan en amigos del alma pero su indiferencia mutua servirá. La estación sigue su curso y el río y el río Grumeti casi ha desaparecido. Solo quedan unas cuantas lagunas y pozas de agua estancada de lo que antes era una vibrante vía fluvial. La mayoría no son lo bastante profundas para los cocodrilos de modo que ahora los ñues pueden beber tranquilos. Los niveles y la cantidad de agua pronto se deteriorarán aún más y las últimas manadas proseguirán su camino. Estas son las rezagadas las últimas legiones en visitar esta trinchera. Resulta mucho más seguro cruzar el Grumeti ahora cuando hay amplios tramos de lecho seco expuesto. Los cocodrilos compiten por las menguantes aguas profundas. Necesitan sumergirse periódicamente para evitar el sobrecalentamiento. Un día entero bajo el sol significaría la muerte por insolación. Comparado con ellos Cede lo tiene bien. Se ha mudado con el hipopótamo y se turnan para bañarse. Le gustaría cazar un ñu más antes de la estación improductiva pero el agua escasea y no puede arriesgarse a viajar a otras zonas de caza. Su única opción es aguardar. con la esperanza de que los ñúes elijan beber en esta poza antes de que la puerta de la oportunidad se cierre por un año más. Pero no hay nada que él pueda hacer respecto de los altibajos estacionales. El cambio es lo único que permanece constante en esta trinchera. En el mar el contraste es total. Este río fluye de forma permanente y rápida. Aquí los ñúes mueren a millares. las pendientes escarpadas y las corrientes rápidas del río Mara son aún más peligrosas que los cocodrilos. Pueden encontrarse hasta 10.000 cadáveres esparcidos por sus orillas. Las aves no son los únicos carroñeros en beneficiarse de ello. Los cocodrilos también pueden digerir carne podrida. Los cocodrilos pueden pasarse un año sin alimentarse. Pero esa clase de moderación es innecesaria en este vecindario. El río les aporta comida caída del cielo. No hay comida gratuita en el río Grumeti. Si Cede quiere atesorar comida tendrá que hacerlo a pulso. Y solo hay una remota posibilidad de que los ñúes tan siquiera visiten la poza del hipopótamo. Está atrapado en una isla de agua que se desvanece esperando hasta aquí. El sonido de la esperanza. Tal vez tenga una última oportunidad para comer. Mientras los ñúes se concentran para beber cede prepara el clásico ataque durante el repostaje. Es el lugar exacto donde agarró al ternero. Y no se trata solo de unos cuantos rezagados. La manada entera sigue a los líderes para cruzar. Es una oportunidad para atacar a lo grande y atrapar uno directamente. Y no será un ternero. Acecha a un ñú adulto. No piensa en el riesgo. Solo en la recompensa. En el alboroto general los ñúes lo pisotean todo a su paso. Pero cede se mantiene firme. su agarre paraliza al ñú y facilita su manipulación. La estación seca ha tenido su impacto. La poza ya no es suficientemente profunda para una muerte rápida. Pero cede tiene otro problema mayor. Una tonelada y media de compañero de poza malhumorado por todo el jaleo armado. Cada vuelta y giro adicionales absorben más reservas de la energía vital de cede ya bastante mermadas por mantenerse bajo el agua sin aire. Cede debe ahogar al ñú rápidamente para que deje de debatirse y así aplacar a su compañero de poza. puede que sea vegetariano pero un hipopótamo furioso puede partir a un cocodrilo en dos. Afortunadamente para cede dirige su frustración hacia el ñu. La paz ha vuelto a su poza y cede tiene provisiones para la temporada de escasez gracias a un inesperado ayudante. Cuando la humedad ha sido completamente absorbida de la tierra y el sol tiñe la hierba de amarillo los últimos ñúes desaparecen por el horizonte. El silencio vuelve a los ríos. En el Mara los cocodrilos tienen reservas para los tiempos de escasez. En el Grumeti los pandilleros satisfechos con la comida que han robado y compartido se acomodan para la larga espera. Este año Cede tiene su propia carroña en la despensa y un aliado de enormes dimensiones para vigilarla. En estos grandes ríos los depredadores han respondido a los matices del paisaje y han triunfado. Los cruces del Mara han proporcionado a sus cocodrilos un abastecimiento fácil mientras que los complicados cruces del Grumeti han forzado ingeniosas soluciones por parte de Cede y de los pandilleros. Y el próximo año cuando regresen las manadas estas aguas tranquilas se convertirán una vez más en dinámicos campos de batalla.